Andamos de regreso desde Culiacán, Sinaloa, Grupo Los Desvelados con La décima banda viejo y que corridazo nos cargamos Se viene el Jaba con Pabuchi Márcale con Pabuchi Desde aquí donde me encuentro Detrás de barras de fierro Donde están esos amigos que en la peda y la loquera Hasta pedían un corrido ¡Décima banda! ¡Ahí le vas, Armandón! ¡Y échale, chicasa, viejo! ¡Échale como un pollo! Si regresamos a la situación Que me llevo hasta bien cerrado hoy Es que ayer yo tenía hambre De perro anduve bastante Donde no había nada Y adonde yo soy Al otro lado con mi madre voy Hermano que cerra al principio Que veamos en un carachito Mi cabeza dando mil vueltas Porque entre mis pensamientos Quería dejar la pobreza Nos decidimos por la venta Por cada esfuerzo Por cada esfuerzo Por cada esfuerzo recompensa Por cierta feria una libreta Y así nos fuimos para arriba Ya no soy un perro y ya no soy Ya no soy un perro cualquiera Fui un muchacho de un tal rancho Tuve hambre mucho rato La arruinada mi compañera Nos decidimos por la venta Las barrandas fueron bastantes Varios con platos en mi mesa Pero al que el día que la expandimos Me torcieron Vieras viejo Que culero se sentía Que ni una carta recibía Ahora que andamos de regreso Puedo contarle con pocos dedos Los familiares que me apoyaron Ahora si vamos con todo Como ya andamos centrados Con la santita de la mano Si me miraron, me miraron Si escucharon, me miraron A que radica acá por Perry Por el nabazo ya mudado Soy un muchacho bendecido Agradecido con la vida Por todo lo que me ha dado Mucho más cuando estuve abajo Y eso Décima banda Muchachos gracias Copa Servando Al cien viejo ¡Oh!